El desarrollo, el último, Brasil, que no es miembro de esa organización, destina el 0.94 a ciencia y tecnología, y nosotros andamos en el 0.4, o sea, casi traemos el 40% con relación a lo que invierte Brasil. Y esto que les comento, ustedes ven en los últimos 25 años, el país ha ido hacia abajo en los índices de desarrollo humano. Brasil, Corea, la India, y no voy a poner China porque es la excepción de las excepciones, pero Corea, Brasil y la India, que estaban por debajo de nosotros, ya nos rebasaron. Si ya nos rebasaron y los indicadores de desempeño gubernamental y los índices de desarrollo humano van a la baja, pues la conclusión lógica es que tenemos que cambiar el modelo. Y en el 12 tenemos la oportunidad de cambiar el modelo. Ahora, no esperemos que nadie venga y lo cambie como una varita mágica. Yo aprendí en un curso que estuve hace algunos meses en Santiago de Chile, nos dijeron, cuando alguien se queja, que se dé cuenta de que no se ha hecho responsable. Si ese es un pueblo que se la pasa quejándose, que el pueblo se dé cuenta de que no se ha hecho responsable. A lo mejor yo diría que no participar responsablemente en los asuntos de la cosa pública. Entonces, eso se los dejo como reflexión. Y finalmente, como ese es un acto de reconocimiento a los galardonados, les quiero decir que hay un escritor argentino, Leonardo Watt, que en su libro, el arte de soplar brazas, dice, narra que se muere un indígena en una comunidad chilena y que cuando él va al cielo, observa, va observando a todas las personas que están en la tierra. Y dice que a todos les va viendo fuego en la cabeza. Y entonces va describiendo que ve fue fuegos ya apagados, que simplemente es el humito, que ve juegos pequeñitos, ve fuego mediano, ve fuegos lentos, ve fuegos vigorosos. Y yo diría que el fuego que ustedes tienen es un fuego que irradia, porque ha irradiado y tocado la vida de muchas personas. Ojalá lo sigan haciendo así, para bien de esta base. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!